Mira a quien tenemos aquí, mira a quien tenemos, hablando de agua. San Mariego, ¿cómo estás? No te puedo alcanzar a abrazar, patriota. ¿Cómo estás? Ay, secretario, pues hablando del tema de hídrico, hablábamos de lo que decía el presidente de San Antonio de los Buenos, es importante que el recurso venga de federal, no a PP, dijo también el presidente. No, hombre, es una gran noticia que las dos principales obras para mí del sexenio de este gobierno, bueno, hasta el momento se han anunciado y van a ser financiados o más bien invertidas 100% por el gobierno federal. Uno, la planta de tratamiento de San Antonio de los Buenos, que tiene 18 años contaminando la costa de Baja California, va a ser la planta más moderna del país, va a ser una planta que nos resuelve no solo temas binacionales, sino ecológicos propios y nos evita el reuso de agua, por ejemplo, en Mexicali logramos reutilizar el 65% del agua de las plantas de tratamiento y aquí en Tijuana solo se reutiliza el 3%, ¿por qué? Por la mala calidad de estas plantas. Entonces, con una planta nueva que descargue agua de la mejor calidad, se va a poder usar para uso agrícola, para uso industrial, para riego de áreas verdes públicas y privadas. Y es muy importante también el último anuncio del presidente, que habló de la planta desaladora en Tijuana, Rosarito, que viene ahora sí a terminar con el histórico problema de abasto de agua de la zona costa y también va a ser pagada en su gran mayoría, casi 75% por el gobierno federal y el resto por el gobierno del estado, es el compromiso. Entonces ya no va a haber APPs, ya no va a haber privatización, ya no va a haber esa tentación que heredaron los gobiernos panistas de meter empresas a participar en temas de agua. Puede haber en algunos sectores donde se pueda y se valga, pero el tema de agua es muy complicado, porque el agua cuando deja de ser pública, deja de ser un derecho y se convierte en una mercancía y cuando es una mercancía pues ya entra a cumplir reglas de mercado, no reglas de estado, que son las que deben de garantizar a todos los black californianos, sobre todo en el uso doméstico, pues el abasto del agua potable. ¿Qué alcance tiene el acuerdo emitido por el presidente? El día miércoles lo emitió, sé que se reunieron con grupos de resistencia vía online, con precisamente con la titular de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente. Entonces, tú explícanos este acuerdo que firma López Obrador, ¿hasta dónde llega? ¿Qué tanto asegura que no se va a instalar Constellation? ¿Qué tanto le cierra la puerta a otras empresas? ¿Y qué va a pasar también con Tecate? Que de otra manera, pues parte del agua de Tecate llega de Mexicali. Claro, toda. Prácticamente los pozos de Tecate fueron cedidos al organismo por parte de la cervecería. Entonces, ¿qué tanto? Mira, es un convenio de colaboración que suscribe el gobierno federal a través de Semarrat y Conagua, gobierno del estado a través de la Secretaría del Agua y el Ayuntamiento de Mexicali también. Esto básicamente es para coordinarnos y tener una mesa de coordinación para decidir de manera responsable y transparente, sobre todo sobre las nuevas inversiones de empresas, específicamente de industrias que consuman cantidades de agua importantes. Entonces, antes era con un solo ente de gobierno con quien tenía que llegar la empresa, como el caso de esta cervecería, arreglarse en lo oscurito, hacer todos los acuerdos y ya salir con todos los permisos. Ahora es con gobierno federal, no solo con la Secretaría del Medio Ambiente, sino también con Conagua. Está la Secretaría del Agua, está el Ayuntamiento. Entonces, ya son muchos más actores los que van a decidir y necesariamente se tiene que incluir a la ciudadanía para que estén al pendiente de cada uno de los pasos que den las industrias cuando lleguen. ¡Ojo! Bienvenida la inversión, bienvenida la industria y bienvenida la generación de empleos, desde luego, pero no de la manera como se dio con el tema de Constellation. Y básicamente, la respuesta a la pregunta expresa de Constellation, si se va o no se va, Constellation ya se fue, Constellation no se va a instalar en Baja California, eso es un hecho y este no decreto, sino convenio, viene a reforzar eso que se hizo. Se hizo una consulta y ya se decidió, se va a ir a Constellation, eso nos queda clarísimo, no va a volver y no hay ese logo de teorías de la conspiración que dicen que cuando se va el presidente van a regresar, no va a pasar, ellos ya se fueron, votamos muchos mexicalenses para que se fueran y eso ya quedó atrás. No hay posibilidad, no hay posibilidad de que eso suceda. Secretario, por último, de la raza que estaba aquí, que no sé cuánta gente ha de haber llenado, pues estaba allí en el Baja Center, ¿cuántos de ahí reconociste? Yo conté 50 mil. 5 mil. 8 mil. Pero bueno, de toda esta gran raza que vino para acá, ¿cuántos ubicas de los que estuvieron en el plantón de reforma que estuvieron acá también? Pues ubico a Jesús Alejandro Ruiz Uribe, ubico a... ¿A López Obrador? Al presidente, al presidente López Obrador, no recuerdo haber visto a muchos más compañeros, seguramente debe haber... No, seguramente debe haber gente, pero lo importante es que este movimiento, pues ha ido incluyendo nuevos actores que han venido a sumar al movimiento y pues se ve que hay apertura. Te está costando trabajo, ¿eh? Sí, pregúntenme otra cosa. Te está empezando, paso más despacito. No, estoy hablando de agua. Ya nada más para preguntarte. El próximo año, bueno, los próximos años se vienen de una manera natural, aunque este año inmediato no, pero la tendencia es que siga reduciéndose el agua que se da al río Colorado y esto obviamente impacta directamente a Baja California. ¿Cuáles son los trabajos que se han hecho en este último punto? Porque si bien el otro año no viene la misma reducción como se dio este año, pues sí viene para años subsecuentes, ¿no? Es un hecho que el río Colorado tiene más de 23 años en su sequía más importante del último siglo. No hay ningún pronóstico ni de ninguna autoridad mexicana y norteamericana que nos diga que va a mejorar y que va a elevar sus niveles el río Colorado. Es un hecho que hay una crisis y que se va a acentuar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Resolver el abasto de la costa. Tenemos que encontrar esas fuentes de abastecimiento en la costa que nos resten estrés en el acueducto para no tener que bombear tanta cantidad de agua como bombeamos este año. ¿Cómo? Sí con baterías de pozos. Sí hay que encontrar agua sin sobreexplotar el acuífero, pero hay que encontrarlos porque hace muchos años que tampoco se han buscado nuevas fuentes de agua subterránea, pero también tenemos que ir al mar. Tenemos esa ventaja y tenemos que encontrar la tecnología más ecológica, pero también financieramente más sustentable. Lo digo mucho, no le puede salir a la gente el caldo más caro que las albóndigas porque se acaba el gobierno, nosotros no vamos, pero la gente va a seguir pagando por infraestructura por muchos años y además pagando su tarifa. Eso es lo que no vamos a permitir, eso es lo que no va a permitir el gobierno de la gobernadora Marina Alquilar, eso es lo que no quiere el presidente. Entonces tenemos que resolver el asunto de la costa para desestresar el acueducto y poder resolver mejor y distribuir mejor el agua entre la ciudad de Mexicali y el Valle de Mexicali. ¿Qué más tenemos que hacer? Vamos a hacer un gran acuerdo entre los Baja Californianos, sobre todo de Mexicali, pero todos los Baja Californianos, de todos los sectores, empezando por el agrícola, que nos han tratado muy bien, que han sido muy generosos con las ciudades durante este año, pero también el industrial, el comercial y el mismo gobierno. Entonces tenemos que ponerse entre todas las pilas para seguir cuidando el agua. Es un hecho que el río Colorado no va a llegar a niveles como los que tuvo. De nada por salvarte esa mandiva. Gracias. Gracias, secretario. Muchas gracias, secretario. Estamos. Bueno, ahí está el secretario de agua. ¿El séptimo distrito? ¿El 07, sí? Ja, ja, ja.